Hola, soy Tai Friedan Forever, expresión en la política y de conciencia. Sé que es un poco tarde para hacer esto, pero hay que hacerlo. Con este pequeño video estoy llamando a la unión de mis hermanos de causa del 30 de abril. Por favor, yo necesito que ustedes me ayuden a darle visibilidad a un preso político del 11 de julio. Su nombre es Moncho Pérez, sentenciado a 12 años en la prisión de Valle Grande. Moncho, que fue el muchacho que perdió a su mamá hace poco. Y digo específicamente a mis hermanos de causa del 30 de abril, porque Moncho, cuando estábamos nosotros en prisión, hacía un cacerolazo, pidiendo por la libertad de nosotros. Tengo amistades que han denunciado en sus perfiles, como Marisol Peñascoba, nuestra amiga y compatriota, y hermana de lucha, que no se ha cansado de postear sobre la situación de Moncho. Nadie le ha dado visibilidad a un preso político que no se sabe ahora mismo si está vivo o si está muerto. Y por favor, yo necesito que mis hermanos del 30 de abril, mis compañeros y mis hermanos de causa, por favor, Moncho lo hizo por nosotros. Yo quisiera que ustedes también, cuando digo ustedes, digo yo, ya yo lo he puesto por mis redes sociales, la situación de Moncho, por mi página, pero yo necesito de ustedes, los del 30 de abril. También quisiera que todos los influencers, todos los influencers, que me ayudaran a darle visibilidad a esto. Ya sea Omarito, sea Ultra, sea Taola, sea Panorami, Luis Denner, el mundo de Darwin, Yamila. Sé que hay más que se me quedan, pero ustedes son los más conocidos. Por favor, nadie se pronuncia, ni al Distinto Internacional, ni la ONU, ni la Unión Europea. Y nos toca a nosotros darle visibilidad a Moncho Pérez. No se sabe nada, no se sabe qué ha pasado con él. Y Moncho no es más importante que otro preso político. Todos los presos políticos que están injuntamente en la mazmorra tenemos que darle visibilidad. Pero este es un preso que no sabemos su estado de salud ahora mismo. Está plantado en la prisión de Valle Grande y ya sé días que está en huelga. Así que, por favor, a todos los que fueron conmigo a prisión ese 30 de abril, vuelvo a reiterar a todos los influencers que puedan darle visibilidad a este muchacho, por favor, hay que hacerlo. Un abrazo grande y patria y vida. Libertad.